El río Sucio pertenece a la provincia de Heredia. Se llama así porque arrastra desde el volcán Irasú muchísimo sedimento y por eso el agua se ve así como café con leche. Pasa por el Parque Nacional Brable Carrillo y justamente debajo de este puente se junta con el río Hondura, que al final también termina todo sucio. Seguí Ojo a Marco en Facebook y recibí cada semana un fondo de pantalla para tu celular con imágenes de diferentes lugares de Costa Rica.